La Academia de las Artes Escénicas es la institución destinada a potenciar, a defender y a dignificar las artes escénicas de nuestro país, pero también a impulsar su promoción nacional e internacional, a fomentar su progreso, su desarrollo y su perfeccionamiento. Somos una institución, sí, pero también queremos ser la casa compartida de nuestras artes escénicas, una casa con las puertas y ventanas siempre abiertas al presente y al futuro, pero sin olvidar el ejemplo de quienes nos precedieron en nuestra profesión. Queremos ser la casa de quienes han hecho de la vocación su lugar en el mundo, de quienes persiguen desde la pulsión creativa la excelencia artística. Queremos ser la casa de aquellos que siguen empeñados en contar historias, que nos muestran la fragilidad y la potencia de un cuerpo que baila, la emoción que encierra la madera de un títere, o la belleza de una luz fugaz que atraviesa el escenario. Queremos ser la casa de todos los que, pese a todo, siguen ofreciendo la ya milenaria liturgia en los escenarios. En esta casa queremos proteger la dignidad de los oficios que hacen posible las diferentes formas de las artes escénicas. Abrazamos su multiplicidad, su diversidad, su diferencia. Queremos ser la casa de todos vosotros, de quienes queréis trascender, emocionar, hacernos reflexionar, ensanchar nuestra mirada, alimentar nuestro espíritu crítico y multiplicar nuestras vivencias. La Academia existe para acompañar y para defender nuestro oficio y nuestro espíritu, lo tangible y lo intangible. Las gentes de la escena comprendemos que el nuestro es el arte de la reunión, que nada tiene sentido sin el encuentro. Por eso la Academia quiere convertirse en un espacio central de debate, de reconocimiento, porque comprendemos lo hondo y lo feliz de la palabra compañía. Por eso queremos darte la bienvenida a esta casa. Porque juntos no somos solo una Academia de Profesionales, sino que podemos volvernos compañía y así proteger y ensanchar nuestros derechos. Y en compañía, darnos también aliento, impulso, apoyo y celebrar. Y celebrarnos. Para crear hay que creer. Y nuestra tarea es sostener e impulsar esa creencia. Aquí, en esta casa, nos encontraremos cuando tú quieras, cuando lo necesites. La puerta está abierta. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a la Academia de las Artes Escénicas de España. La Academia de la Academia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.